Representantes del Movimiento de Unificación y Alianzas de El Salvador, que aglutina a más de 77.000 veteranos y excombatientes del conflicto armado, solicitan a los diputados de la Asamblea Legislativa que en la próxima plenaria aprueben el decreto transitorio presentado por el ministro de Gobernación, Mario Durán, para que sea esta cartera de Estado la que continúe entregando la pensión durante tres meses, mientras el Instituto Administrador de Beneficios se instala oficialmente. Porque sin esa reforma estaría, nosotros ahorita estamos diciendo tres meses para saber cuándo, porque depende de que se apruebe esta reforma temporal, entonces de ellos depende si los veteranos y excombatientes reciben su apoyo económico, porque no llega a ser una pensión, pues 100 pesos, 100 dólares no son realmente una pensión, sino que es un apoyo económico pírrico, que creo que más adelante tenemos que buscar que se aumenten. Pero en este momento estratégico, importante, que hay dentro de esta pandemia, es lo único que le está resolviendo ahorita a los excombatientes y a los veteranos de guerra. Entonces, es extrema urgencia de que sea aprobada esta reforma transitoria. De no aprobarse esta ley, se corre el riesgo que los veteranos y excombatientes no reciban la pensión mensual que ronda los 100 dólares, y que en muchos casos es el único ingreso económico que perciben en medio de la difícil situación de la pandemia del coronavirus. Esto no es medicidad, y me disculpan tal vez por el término, señores diputados, sino que es una deuda histórica, algo, un derecho sagrado por el cual nosotros dejamos sangre, sudor y lágrimas en el pasado para poder hacer patria. Y pues no es justo que los veteranos de guerra, mucho más aún, recuerden, señores diputados, aquellos que viven en las zonas rurales, en cartones y caceríos, que no pueden trasladarse a la ciudad y manifestar sus necesidades, tengan el derecho sagrado, por lo menos, de recibir esos 100 dólares. Además, los representantes de esta gremial solicitan al ministro de Hacienda la incorporación de fondos para nivelar la pensión vitalicia. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos.